Amigos, video completamente diferente, mucha charla, mucha sinceridad en mi parte porque he jugado a la beta Gracias a mi amigo Conrajen y Food Fantasy 1, sus canales lo tienen en la descripción A los cuales les agradezco mucho que me hayan compartido esta beta porque gracias a ello voy a poder hacer este video Donde lamento decir que las novedades son muy buenas, pero los miedos son mayores Vamos a relajar un poquito, recuerden que en mi Instagram estoy sorteando 9... 9 copias de PES 2019 que las estaré entregando apenas se lance el juego y Konami me envié esos códigos Y también voy a estar sorteando obviamente FIFA 19 en mi Instagram, así que si no me seguís tenés que ir a seguirme Porque voy a estar regalando 9 PES y yo creo que entre 3 y 5 FIFA 19 a partir de un reto que estoy próximo a grabar Antes de ir al tema mugre dejame contarte que eSports nos ha escuchado en algunos ítems o nos ha añadido Mejor dicho características que nos van a hacer lograr tiempo Ahora el abrir un sobre y distribuir los artículos entre listas de transferible, descartar o enviarlo al club es mucho más rápido Mismo con un solo botón ya podemos ir a comparar precio Lo cual nos agiliza el tema de enviarlo a la lista, ir a FoodMeet o salir al mercado, buscarlo y comparar Desde la misma carta con el analógico para un lado y para el otro podemos ver la pierna mala y cuantos skills tiene esa carta Por lo cual, bien Y por último algo muy bueno que se ha sumado es que dentro de la carta cuando alguien ingresa con el R para adentro, el R3 Entramos a la carta y podemos ver esta carta cuanto sube, cuanto bajan sus habilidades o cuanto se reducen sus habilidades cuando tiene 0 de química Por lo cual nos evitamos ir a una PC y poder ver como repercute la química en esas cartas Por lo cual hasta acá, solamente hasta acá todo bien Y de sport ha añadido el modo kickoff Para mi el modo que viene a romperla Pero el tema es que es offline Y actualmente no se cuanta gente se junta en una casa a jugar FIFA Siento olfato y veo, visualizo, creeme Este modo kickoff añade esa característica propia que tiene Fortnite Que lo ha hecho exitoso Vos te podes divertir jugando partidos comunes, partidos sin reglas Donde un gol dentro del área vale 1 y fuera del área vale 2 El modo survival donde a medida que vas metiendo goles vas perdiendo jugadores Y son modos que rompen la dinámica de un juego de fútbol Y es creo lo que necesitamos para que el hype haga que un juego tenga más vida útil Vas a poder jugar partidos donde solamente valgan goles de cabeza o boleas Locura absoluta, de verdad Partidos donde quien meta el primer gol se termine O la cantidad de goles que se te antoje en el ojete que se termine Partidos donde vale todo, no habrá fouls, no hay offside Y te podés recagar a patadas Que se yo, yo imagino que eso en tu casa previa Antes de salir al boliche va a generar risas Por lo menos Que es lo que necesitamos para empezar a involucrarnos más Y jugar FIFA sin que muera tan rápido Vas a poder simular partidos de Champions Partidos de grupo, partidos de fase final de Champions Donde vale el gol de visitante Y poder jugar una final de Champions Y que el ganador levante la Champions con toda la cinemática y demás Sinceramente me gusta esta innovación del modo kickoff Vas a poder armar copas, torneos, llaves eliminatorias y demás cosas Mejor de 3, mejor de 5 La gran cagada de este modo es que no es online ¿Se imaginan este modo online? Yo creo, de verdad te lo digo Que este modo online le daría a FIFA lo que hoy no tiene Y tienen juegos como Fortnite Ir a online con amigos a cagarse de risa ¿No te interesa la competencia de FUTCHAMPION? ¿No te interesan las monedas de DIVISION RIVALS? ¿Jugás en el modo kickoff online y cagate de risa con tus amigos? No sé, y es por ingeniáte las Tiendo que lo acertaste este modo Pero offline, a mi entender, lo limitas mucho Con lo que respecta a DIVISION RIVALS es este modo que llega para reemplazar la temporada online A mi gusto, bien, me gusta Lo que pasa es que este tema no aporta mucho hype Va a aportar monedas, va a aportar ganas de jugar a los que no les interesa FUTCHAMPION Porque van a obtener muy buenas recompensas Y eso siempre es bueno y ayuda Pero se va a jugar bajo servidores No se va a jugar más de play to play Y eso es quilombo ¿Por qué? Porque vamos a sentir el mismo lag y los mismos problemas que se siente actualmente de FUTCHAMPION Y que también se sintió en el modo mundial Vamos a descontractor un poquito y te voy a contar las sensaciones que tuve del juego El gameplay se siente en manos, no te voy a decir completamente renovado Pero se siente diferente A mi gusto, mucho mejor Con lo que respecta a lo que uno ve visualmente Lo veo muy parecido a lo que actualmente se ve El tema menú, juego y demás me encanta Las tarjetas me encantan también Pero el juego visualmente cuando está jugando Se ve muy similar, muy, muy similar a lo que es FIFA 18 Pero se siente como un FIFA 19 Las intercepciones parecen que han tomado un papel más importante Que lo que ha pasado en juegos anteriores Hay las nuevas animaciones Y yo no sé si es porque es algo nuevo O porque la CPU es un poco más inteligente Y vos ves que muchas veces va corriendo y anticipa jugadas O en el cuerpo a cuerpo cuando están peleando por la pelota Se tira por detrás del jugador y la quita Como mencioné hace unos segundos atrás Hay un montón de nuevas animaciones Y el tema de ir forcejeando con un jugador Se siente completamente renovado No sabría exactamente cómo explicártelo Y menos sin mostrarte imágenes Pero hay una renovación que para mi gusto Es un punto a favor de eSport Saque de arco Acá se van a armar un quilombo divino Ahora el saque de arco No ves la cámara desde arriba con toda la cancha Ves desde atrás El arquero y toda la cancha Y tenés que tratar de mandar la pelota a un lado y al otro Este tema hasta que tomemos costumbre Y nos habituemos a esto Vamos a regalar varios goles Acuérdense de ese bochis Tenemos que tomarnos más cantidad de tiempo Más cantidad de fracción de segundos Para pensar un pase y poder hacerlo Después con el pase de potencia Ese pase raso fuerte Ha perdido un poquito de efectividad La pelota no siempre llega al pie Sino que muchas veces hay situaciones Donde la pelota va tipo para la carrera del jugador O te pasas y el jugador tiene que volver para atrás Y recuperarla O muchas veces se te va al lateral directamente Yo no sé si acá entran en juego El jugador con el que esté dando el pase Porque en la beta El mejor jugador con el que he jugado en el mediocampo Fue Hilarramendi Imagino que si juego con Bullitt Voy a tener menos margen de error Pero al menos esa es la sensación Que sentí Que estoy seguro que es diferente a FIFA 18 Pero que habrá que experimentar con mejores jugadores Llegó el momento de hablar del cambio más significativo Dentro del gameplay Los tiros al arco Completamente renovado Ese tiro Maldito tiro Que se llama el tiro timing Ese tiro que tenés que hacer doble contacto Antes de patear a la pelota Eliminó por completo el tiro raso Hay goles de tiro raso Pero no con la efectividad de antes Que le pegabas con el topi Y la clavabas junto al palo El indicador que está por arriba del jugador Ese tiro timing te va indicando Cuando lo haces mal Te lo marca en rojo Cuando lo haces medianamente bien Te lo marca en naranja Y cuando lo haces bien Te lo marca en verde Pero ojo Que lo hagas bien No quiere decir que sea gol Que lo hagas mal en naranja o en rojo No quiere decir que no sea gol Porque he metido goles Haciéndolo mal Y he errado goles Haciéndolo bien El tema de esto es ¿Qué va a pasar con todo el lag? Y la demora que uno siente Cuando está jugando futchampion O va a sentir Cuando juegue division rivals Ese tiro timing Para quienes tengan un servidor En la puerta de su casa Como los brasileros O los alemanes Perfecto Pero para el resto del mundo Me genera intriga Un poquito de llanto A ver ¿no? Y importa Con lo que respecta A los tiros normales También se lo sienten Por demás manuales Pero entiendo Que va a ser solamente Cuestión de práctica De tomarle el tiempo De volver a reaprender A ejecutar O solucionar O convertir goles En determinadas situaciones Hasta tomarle El tiempo Después estará A jugar futchampion Y renegar Con el tema Tiempo Práctica Y servidores Tema tácticas E instrucciones Acá Inesport Te quiero felicitar Porque por primera vez En la historia Siento que una instrucción No es al pedo Porque cuando uno le dice A el defensor Escuchame una cosa No subas No suben Y además Te has sacado El ramo Por el piso Con estas nuevas tácticas Que solamente Las podes Activar O establecer Como activa Con un solo clic Antes de salir a cancha Podes determinar Cuatro tácticas diferentes Cuatro formaciones diferentes Cuatro ubicación De jugadores Diferentes Por lo cual Podes establecer Como defender Como atacar Todos arriba Posición Contraataque A tu gusto Eso me parece Una gran sacada Además Dentro de cada una De estas tácticas Algo que es Novedoso Y no estaba Hasta el día de hoy Es que podes establecer Cuanta gente Quieres que vaya A un corner No, en un corner Cuando estoy todo atrás Quiero que solamente Vaya uno Y todos los demás Bien ratita Defendiendo Lo podes hacer Lo mismo para la pelota parada Hay un tiro libre Al área Nadie ¿Por qué? Porque hacemos la rata Y necesito ganar Eso lo podes hacer El tema es que habrá que ver Que sucede online En los partidos Por los puntos Porque si tenemos Más alternativas De hacer eso Ustedes saben que Posiblemente traiga Más herramientas Para ganar partidos Pero más herramientas También para cuidar Resultados Y ahí Entramos en un terreno Polémico Te juro que me imagino A más de uno Con el pirulo bien duro Happy, happy Hoy, hoy Diciendo Por fin voy a poder Ratearla Mejor Y de mejor manera Te odio un poquito Amigos Acá llega un poco El problema Por el cual El título Del video Toma Fuerza Servidores Dedicados Ya hemos hablado Un poquito A lo largo del video FIFA 18 Ha tenido servidores Dedicados Solamente En FUTCHAMPIONS En temporadas online El sistema Era para hablarlo Claramente Se llama P2P Uno se conecta Con la play De la otra persona Y entre ambos Hacen de cliente Y de servidor Y no dependemos De un servidor El servidor Nos añade De algunas características Más seguras No siempre Pero Si tenemos un servidor De Brasil Cuanto más cerca Estemos de ese servidor Mejor Lo vamos a ver El problema De los servidores Es que solamente En América Están en Brasil Y los brasileños Podrían hasta jugar Con una mano Y tienen esa ventaja Deportiva Por llamarlo De alguna forma Si este tema De los servidores Estaría distribuido A lo largo del continente Sería mucho mejor Más justo Y que ganar Esté más atado A quien juega mejor De a quien Lo ve Y siente mejor Como dije antes En FIFA 19 Division Rivals Se va a jugar Con conexión A servidores Por lo cual Si vos lo sentís mal En FUTChampion Posiblemente Lo vayas a sentir mal También en este nuevo modo Y vamos a seguir Dependiendo De que instalen Servidores En Argentina En Chile O más cerca Ahora me pregunto Y de verdad Acá no estoy jodiendo Si FUTChampion Muchas veces Se satura Por la cantidad De gente Que lo está jugando En determinados horarios Ahora que con este nuevo modo Lo iría a jugar Más gente ¿El quilombo No va a ser mayor? Supongo que sí Si a todo esto Le añadimos Que el juego Se siente Más manual Menos asistido Que el tiro Requiere Que tengamos Mayor timing Y los servidores Van peor Se imaginan Que habrá un poquito Más de llanto Al menos Eso es lo que yo Me imagino Déjenme decirles Que sospecho Que esto No va a suceder Porque ya debía Haber alguna información Al respecto Y de momento No hay nada Espero que la haya Por el bien De los jugadores Profesionales Del continente Y por el bien De todos los jugadores Que pueden llegar A surgir Motivados Por un buen servicio O por una buena competencia Queremos igualdad De condiciones Para que en las competencias Como dije antes Gane el mejor Y no quien tenga Mayor cercanía Al servidor Porque eso es Completamente Injusto Estoy preocupado Esperemos que llegue FIFA 19 Para sacar conclusiones Pero al menos Esta beta Deja abierta Esta duda Que tengo Y que les comenté El juego Buenísimo Nada que decir Solamente me gustaría Que el modo kickoff Sea online Para generar Esta diversión Que hoy nos genera Fortnite Y nos generan Los juegos de fútbol Yo creo que eso Motivaría Y alargaría La vida útil De un juego De fútbol Sin duda lo digo Amigos Voy a estar respondiendo Absolutamente Todas las preguntas Que me dejen En los comentarios No olviden Dejar su like Suscribirse al canal Y participar En mi Instagram Del próximo sorteo Que se viene De FIFA 19 Y del actual De PES 19 Nos vemos